¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV. Bienvenidos a este nuevo Masa Juega en el Monster Hunter World. Aquí hemos llegado al Valle Putrefacto y tenemos que explorar la zona, esa es la idea. Así que primero vamos a comer algo y luego nos preparamos para la exploración. Voy a ir con ballesta, ballesta ligera. Tengo mis disparos cortantes que creo son uno de los mejores disparos que trae el juego. La ballesta es, si no me equivoco, sí, ballesta ligera. Oh, aquí tenemos la presentación del valle. Es muy bueno este mapa, esa idea de lo putrefacto, de la muerte. Fíjense, iba cayendo un leguiana desde el mapa de coral. No, es tremendo, tremendo este mapa. Y tenemos que explorarlo. Así que vamos a investigar más o menos si podemos ver algún campamento, qué enemigo nos vamos a encontrar, etc. Vamos a seguir los rastros. Tenemos que encontrar al enemigo que estaba ahí cuando veníamos bajando en el globo, el Gran Girros. Y además explorar el valle. Así que... Veamos qué ítems hay. Oh, la primera escena. Uf. Está bonita mi armadura, el Tobik Adachi me gustó harto. ¿Qué onda? ¡Oh! Ahí viene el primo hermano del huracán. El Radovan. ¿Tendrá los mismos ataques que el otro? Vamos a revisar. A ver qué cosa buena tiene este tipo. Vamos a tratar de atacar la parte de la cara. Es complicado apuntarme. Vamos a utilizar el disparo rayo mejor. A lo mejor el débil a rayo este tipo nos parece ok. Vamos a tratar de romperle los huesos que tiene pegado en el cuerpo. Esto es para romperle los huesos. Mejor vamos a usar la explosión. Estoy viendo a ver qué tipo de ataques tiene. Son bastante simples. Ese pedazo asesino es de la familia. Cuidado, Sefi, cuidado. Uf. Justo explotó. ¡Oh! ¡Épico! Cuidado con la cola. Ahí en la carita. Fíjense, está envenenado porque mi gato tiene un arma de veneno. Miren cómo ataca el tipo. Lo mejor del disparo rápido es que hace harto daño y tenemos harta mano. Vamos a probarle el disparo a Nico a ver si podemos romper. Bien. Si podemos romper el cuerno de diablo. Era un cuerno de diablo. El disparo a Nico. ¡Oh! ¿Vieron cómo se tiró en el suelo? Hay que estar bastante cerca para que funcione bien. ¡Oh! Oye, cambió de dirección. ¿Qué onda? Vamos a usar las bombitas. Y aquí lo vamos a hacer pedazos. ¡Vamos! ¡Zephi! ¡Combo! ¡Toma! 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 Nos reventamos al pobre. Fíjense, se queda parado y se tira de vuelta. Pero parece que si le pegamos se cae. No le hacemos daño en la cola. Tenemos que acercarnos un poquito más a la cara. Tenemos que descubrir cuáles son los puntos débiles. Recuerden que el disparo cuando se vuelve amarillo es que esa parte es débil al daño. Cuando está blanco significa que esa parte es más resistente. Parece que siempre se cae. Cuando no tiene el hueso en la espalda parece que se cae siempre. Aquí estamos probando el perforante. Muchos dicen que no es muy bueno, pero yo considero que es bastante bueno. Hace como 40 o 50 por cada disparo. Así que yo creo que es un buen disparo. Hay que pegarlo bien, no hay que tratar de que se coma todo el disparo. No, se arrancó. Es como si se hubiera caído de la escalera, ¿vieron? Oh, me falló el salto. Lo vamos a marcar. Ahí desbloqueamos la segunda área del mapa. Debería haber un campamento cerca o por lo menos en esta área. Otro campamento. Vamos a seguir la luciérnaga. Capaz que nos lleven para el fondo del valle. Siempre recuerden los disparos perforantes. Tienen que tratar de dispararlo en horizontal o en... No sé si la palabra correcta es horizontal, pero tienen que tratar de que entre por la cabeza y salga por la cosa. Que trate que recorra la mayor distancia el disparo para que haga el máximo de daño. Parece difícil porque hay que ponerse justo enfrente, pero... Hay que tratar. Sí, parece que hay que dispararle para que se caiga. Si no, no sé. Pero si no tiene los huesos a un costado... Sufre. ¡Vamos! ¡Explosión! ¡Súper explosión, papá! ¡Toma! Cuidado, Sefi. Cuidado, Sefi. Con la vueltecita. ¡Oh! Le fallé. Ahí está. Sí. Corro grado, chiquillo. Fíjense, ahí le disparo lo atravesa a todo. Pobrecito. Yo creo que no va a durar mucho. Me parece que en la zona de los brazos, en la parte débil que tiene. Bendizando, que como toda una pro, es grande, Sefi. Fíjense todos los disparos que me pega como 4 o 5 y pega como 6 veces. Así que no es tan malo el disparo. ¡Apúrate, Sefi! ¡Oh! De repente se me cambian los disparos, no me doy ni cuenta y empiezo a disparar otras cosas. Ya está listo, fíjense. Ojalá que no se vaya a meter al fondo del vallo, si no me van a salir otros monstruos, estoy seguro. Bueno, aquí la misión no era andar matando... ...Radovan. La idea acá es encontrar al Gran Girros. ¡Oh! Fíjense, un brillito. Dejan brillito en el suelo. Nos dan ítem. ¡Excelente! Sí parece que se fue a meter abajo. Esto ya no me gusta. La luz del sol ya se esconde, así que... ...hay que tener más cuidado acá. ¡Ahí está durmiendo! Yo creo que con esta tripleta de bombas se muere. ¡Vamos! ¡Una! Acércate, acércate, acércate. No se acerca. Acércate, borrado antes. ¿Qué haces pegado? Se quedó pegado, chiquillos, miren. Ven para acá. Ahora sí. ¡Toma! 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 Se murió, se murió nunca. ¡Ah! Se está volviendo a poner hueso en el cuerpo. Fíjense, de nuevo se puso un cuerno de dión. Ya queda poco, queda poco. Está listo, está listo. Fíjense, los huesos los protegen de los ataques. Radovan is dead. Vamos a sacar la huella acá para ir subiendo nuestro nivel de investigación. Y ahora tenemos que ir a buscar al Girros, pero obviamente tenemos que farmear a este tipo. Estaba bastante entretenido. No era muy difícil, sí, pero tiene sus cosas. Tenemos que ir a ver qué da la armadura. Por lo que yo vi en la beta, el cuerno que había era de Radovan, así que a lo mejor tiene algo que ver con sueño o algún estado alterado. Ya, ahí desbloqueamos. Y yo creo que el Gran Girros debe estar abajo del valle. Debe estar en la parte inferior. Vamos, Masamune, tenemos territorio que cubrir todavía. Por acá no habíamos estado, ¿no es cierto? O sí, ya me perdí. Ah, no, no habíamos estado por acá. Este parece que es el territorio del Radovan. En la otra zona seguro que están los otros bichos. Como el perro, perro zombie. ¿Se acuerdan del perro zombie del trailer? Ese debe estar acá, estoy seguro. Va, sin salida. Tenemos que bajar hacia las profundidades. Uhhh, aquí ya se puso color de hormiga, chiquillo. Aquí la cosa se pone fea. Tenemos un estado alterado. Ahí estamos tirando peles como loco. Toma, toma. Bombita. Pa, muéranse todos, malditos bichos. Andan unos pájaros también. Fíjense, hay un cuerpo de una leguiana. La que cayó al principio en la escena. Ahí está. Oh, el pájaro explotó solo, ¿lo vieron? Ah, eso ya fue una buena jugada. Y ahí hay otro explosivo. A lo mejor ese pájaro explota solito. Aquí tenemos los guirros. Estos tipos son de parálisis. Así que a lo mejor me dejan hacer algún arma de parálisis. Vamos a tratar de matar al pájaro. Ahí está. Se llama Rafinos. Nombre raro. Y aquí está la leguiana. Oh, le podemos sacar un pedazo. ¿No va a dar ítem de leguiana? Ah, no da hueso. Buuuh. Podría no darnos algún ítem bueno. Una gemita de leguiana. Por ser. Fíjense, el estado alterado me va quitando vida. Pensaba que era vida y estamina, pero parece que es vida nomás. Los monstruos de este lugar a lo mejor tienen alguna habilidad que impide que no hagan daño. Aquí recogimos unas piedritas, piedritas de fuego que nos van a ayudar a limpiar el ambiente de ese gas. ¿Por dónde nos vamos? Estamos perdidos aquí. ¿Dónde estará el gran guirros? Ahí hay más guirros, parece. Donde hay hartos guirros, debe estar el gran guirros, supongo. Ahí está. Ahí está. Ahí está el gran guirros. A puro pelet. Vamos, Zefi. Pégale los peles en la cara. Toma. Explota. Explota. Oh, explotaron los chicos. Oh, me paralizó. Fail. Ah, por lo menos el gato me salvó. El gato me salvó. Ven, ¿qué sirve el gato? Que saca de situaciones extremas. ¿Nos dio una investigación? No, le estoy quitando mucho con el pelet. Estoy quitando como 15. Ah, tengo que pegarle más la cara, pero... No, me quedan muchas balas. ¿Se le puede dar romper los colmillos a este tipo? Eso de estar cargando, moviéndolo, es lo mejor que inventarlo. Ahí está, al suelo, vamos. Con una bombita igual le hacemos daño. Ahí en la cara, en la cara. Uh, los meos dientes. Voy a tratar de hacer un set de estado alterado. Voy a investigar. A ver si se puede. Ya te sacamos los disparos cortantes. La idea acá es que no se crucen los chicos porque ahí se pierde el disparo. En la cara le hace el máximo, creo. Igual hace harto el disparo cortante. Está medio OP. Tengo que verle el árbol de las ballestas. Este la hice porque disparaba dos... O sea, tenía carga para dos disparos cortantes. Debe haber una habilidad que aumenta la carga de los disparos, así que voy a buscarla. ¡Oh, el meo pedazo! ¡Me mordió! Ahí siempre en la cabecita, siempre en la cabecita, chiquillo. O en la cola. Hay algunos enemigos que son débiles al daño cortante en la cola. El rátano es cola, ala, cabeza. Más alas que patas, parece. O sea, más alas que en la cola. Y fíjense, el disparo cortante no solo afecta al guirro, también afecta a los que están por al lado. ¡Oh, eso! ¿Cómo hacemos flotar a todos los lonjes? ¡Grande, Sefi! ¡Te felicito! Muy buena estrategia. ¡Tome, muer... ¡Oh! ¡Uh! Pensé que me habían... ¡No, no! Pensé que me habían paralizado. Ahí está, paralizado. ¿Deberían explotar esto? ¿Cómo que lo atrae la luz? ¡Toma! ¡Toma! Todo muerto. ¡A farmear se ha dicho, carajo! Bueno, me ha salido el perro zombie. A lo mejor el perro zombie viene después, en una misión. El perro zombie, qué chistos. Fíjense, ahí nos dieron un colmillo de gran guirro con el brillito. Voy a averiguar a ver si me puedo hacer el arma de parálisis. En la beta estaba el martillo parálisis de guirros. No sé si se acuerdan. Vamos a ver acá donde está. Se debería ir a dormir. ¡Oh! Me gasté la stamina, no me di cuenta. ¿Y estas plantas raras? Seguramente me dan ítems que después se pueden cambiar por puntos de expedición. ¿Dónde está el guirro? Se me perdió. Ahí está. Me faltaba un pedacito de mapa por desbloquear. Fíjense, van todos los amigos para allá. ¿Aquí está? ¡Oh! Vamos a usar la bombita. Lamentablemente lo despertaron. ¡Toma! ¡Sefi, pega! ¡Uy! A veces me cuesta pegar el golpe de la ballesta. Oh, pensé que quedaba una explosión y era no haber un ítem. ¿Lo matamos? ¡Se murió! ¡Oh! Lo logramos, compañeros. Tenemos que volver a la base. Nos salieron dos monstruos nuevos. El Odogarón. No, no, el Odogarón no. El Radoban y el Girros. El Odogarón es el perro zombie, pero todavía no nos sale. Seguramente me van a dar una misión más difícil después y a donde tengo que matar al perro zombie. Vamos a ver qué tal. Pero ahora nos vamos a dedicar a farmear al Girros y tratar de hacer un arma de parálisis. Ya hemos estado en varios mapas. Estuvimos en el bosque, estuvimos en el desierto, en el coral y ahora en el Valle Putrefacto. ¿Cuántos mapas faltarán? ¿Qué más hay por acá? Más pudrición, más bicho. Debe salir el otro, el perro zombie, pero lo voy a dejar para después porque seguramente es una misión urgente o algo así. Volvemos a la base. ¿Iremos a volver al globo o vamos a ir a la estructura? Ah, aquí hay escena, a ver. Nos están esperando. ¿Y esta chiquilla quién es? Ah, ya fue la que nos encontró, de veras, cuando nos caímos. Ella nos encontró, nos salvó al final. Ella viene, era de la primera flota, wow. Es tan efusiva la chiquilla esta. Se dan cuenta que todos los de la primera flota son veteranos. Ya llevan, ¿cuánto? ¿30 años acá? ¿40 años? Ahí le pasamos una cuestión de Zora Magdaros. ¿Y dónde nos vamos a volver a encontrar? Wow, esta gente lleva años estudiando acá el Valle Putrefacto. Ahí nos dieron ítem de Radovan y también de Girros. Bien. Ahí voy a revisar después el árbol de armas a ver si se desbloquea algo. ¡Oh, pasamos a RC8! ¡Tremendo! ¡Qué buena! Ya somos RC8. Podemos hacer otra armadura. Tenemos que revisar qué tenemos disponible. Oh, decepcionante, dice la chiquilla. Te sugiero que desciendan más. Los niveles de fluyo serán más tóxicos, pero eso no es un problema, ¿no? Avísalo cuando estés a punto. ¿Ven? Yo sabía que no iba a mandar a una visión más difícil. Ese aire, esa cosa rara se llama efluyo y parece que es tóxico y por eso perdíamos vida. Chiquillos, vamos a tener que ir a explorar más a fondo. Ahí seguramente nos va a salir el perro zombie. U otra bestia, no sé. Pero según lo que vimos en los trailers, debería salir el perro zombie. Vamos a hablar con la abuelita aquí. Ah, este es donde mandamos a los gatos a explorar. Van a salir a investigar, ¿qué te parece? Ah, los podemos mandar a investigar a distintos mapas. Busca trufos. Dependiendo de la estrellita que tenga el mapa, van a ser la calidad de ítems que van a traer. Enviémoslo, a ver. Tenemos dos mapas para enviarnos, ¿no? Ya lo van a enviar al bosque. A ver si traen algo de Tobi y Kadachi. Tiene tres estrellas, así que... Ah, no. Todavía que me hacía falta Puké, Puké. Lleguémoslo a buscar algo de Venet. Y ahí se van los gatos, fíjense. Se supone que los gatos que salen acá son los gatos que nos entregan cuando compartimos las tarjetas de gremio. Esos son los gatos que enviamos a la exploración esa. Así que si sale alguno de sus gatos, chiquillos, es que me han mandado su tarjeta de gremio y vemos otra vez la animación de los gatos y sale su gato. Sería, pero, extraordinario. Bueno, chiquillos, vamos a dejar hasta acá este episodio. Al parecer tenemos que ir a investigar más a fondo el Valle Putrefacto. Seguramente nos vamos a encontrar con una bestia mucho más poderosa. Pero obviamente estamos preparados. La Cefi está preparada para cualquier desafío. Que estén súper bien, cuídense. Y nos vemos pronto acá en Mazamune TV. Chao. Si te gustó el video, por favor suscríbete y sígueme en las redes sociales como Twitter o Facebook.